Amigos, sean bienvenidos al canal de Noemí Guerrero, aquí en una aventura más. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos para Río Grande! ¡Ay, se siente un clima demasiado rico! Aquí se siente la frescura, esa brisa. Así es que, amigos, a disfrutar de la naturaleza. Así es que, aquí mostrándoles un nuevo día, una nueva aventura con nosotros. Hoy tenemos a unos amigos que nos acompañan acá a disfrutar de esto tan hermoso. ¡Maisito! ¡Ahí va, maicito! Ya como que se siente así el ambiente navideño. Se siente bonito, un clima fresco. ¡Sí! ¿Y ya vamos cerca, verdad? No, si llegamos al 20 de noviembre, y aquí se fue, pues de repente vamos a estar el 20 de diciembre. Y de repente 24, y esa pata liar, mime, va. No, se para ese. Bailando con una pata. ¡Ah, va! ¿Te las quieras? Ajá, pues sí. Ajá, pues sí. Ajá, pues sí. Que me regalen, va. Ajá. ¿Y te dan a llavo? No. Te dan. ¡Vámonos! ¡Mire! ¡Sigamos! Mira, ¿dónde resultó? Ahora, recluta, me oye. Ah, porque el gozocho... Salió un mariachi. Porque va contento. Salió un mariachi del monte. Allí nació el mariachi. Sí. Allí nos convence que es el mariachi loco. Porque salió del monte. El mariachi loco. Aquí, aquí, bien bonita. Aquí, ¿no? ¿Cuándo ven? Sí. Bien, aquí. Bien, aquí. Miren, miren. Ahí, ¿cómo le gusta caminar a él, va? Sí. No, sí. A ellos les encanta aquí el campo. Pero no vienen muy seguidos. ¿A dónde andaban los dos? No vienen muy seguidos. Ellos, ellos, como hoy ya salió de estudiar, ha estado imparcial. Tal vez venimos por aquí con ellos. Quieren venir a hacer hamburguesas, dice. Así es que a ver cuándo vienen otros muchachones. Gracias. Gracias. Gracias a Dios, aquí tenemos la producción de guineo de seda. Aquí venimos nuevamente. Así que, ay qué bonito, una preciosura estar acá respirando aire puro. Aquí estamos de nuevo. Qué bueno que ya estamos aquí, miren, ven. Ya estamos en el ranchito. Vienen unos invitados, señores. Buen día, qué tal, sean bienvenidos. Aquí venimos a visitarla. Eso está bueno. Aquí venimos al restaurante de Noemi Guerrero. Sí, porque sí, nos gusta venir a pasear aquí. Está muy bonita. Este jardín era remodelado. Sí, ahí están. Y hasta ya taparon ya el restaurante. Sí, ya está cerrado. Está cerrado. No tengo rendido, pero en este asiento me motiva a descansar, ¿verdad? Sí. Sí, vamos a hacer otra hora ahí. Vamos a hacer otra hora ahí. Está muy bonito. Como está arreglando. Maicito, ven casi una vez. Vamos a ir a meser al columpio. Ah, sí, al sube y baja nos vamos a ir. Ya lo vamos. Martita viene a... No paremos las patas. Martita viene a subirse al sube y baja, dice. Sí, y venimos a divertirnos también. Está muy bonito. Y eso es un limone. Este es lima. Naranja lima es esta. Qué bonito, mire, bien pequeño el palito. Pequeñito, y ahí tiene ya su fruto. Ah, yo pensé que eso lo había hecho allá abajo. A ver, mi compadre. Sí. Váyame. Los dos tienen buen peso. Tengo que darme dos trozos allí para igualar. Ajá. ¿Y dónde va el caldo? Padre. Dice que a subir y baja a ver qué pesamos. Vamos a dejar subir y bajas. Y los dos trozos. Los dos trozos tengo que parar para llegar el peso del peso. Aquí es bien fresquito, vamos. Ya está adivinada allí. Sí. Bien bonito. Sí, aquí es. Yo pensé que allá abajo lo había dicho. No. No, aquí es. A su padre le haga reportar de allí. A mí me di que va a poner un trozo de para llegar el peso. Oye, mime. 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 Aquí estos amigos han venido. Oye, dale cuy. No, ustedes pesan más. Venga a subirse aquí con él, pues. Y yo lo voy a levantar. Sí, así, sí. Yo voy a decir que lo abrazo porque va a pegar puesta. La caída del compadre vamos a decir la caída del compadre Martita que le sucede? La caída del compadre La caída del compadre La caída del compadre Dale impulso, a mi me gusta volar Dale impulso Dale impulso Para brincar yo también Dale impulso Dale impulso Dale impulso No me convence que estoy en caballería No me convence No me convence No me convence Los hormigas Pero le deben de poner también colchón Aquí algo Si a tierra no duele No duele Dale memito ¿Y por qué me haces así? Huele Jajaja 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 Ay que mal Jajaja Me ha encantado esta valladilla El quileas de la cadena Ay no Que mal Se siente bien bonito a ver cómo se divierten nuestros amigos hemos venido a disfrutar claro sí por eso diversión que a buena mañana nos hemos venido aquí a a disfrutar de un sub y baja amigos así es que igual ustedes sigan pendientes este día aún falta amigos